Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Santa Fe. Los colores celeste y gris plata de los campos son tomados del escudo nacional argentino y simbolizan la pertenencia de esta provincia a la nación. Las flechas y lanzas que aparecen cruzadas y apuntándose abajo representan las armas de los indígenas vencidas por el arma del conquistador. La cinta roja que amarra las flechas y la lanza representa al cintillo federal, el estandarte de los federales. Las estrellas de color oro representan a los 19 departamentos que conforman parte de la provincia de Santa Fe. La cinta con colores de la bandera argentina en la base del escudo recuerdan las guerras de la nación y las victorias alcanzadas. Las dos ramas de laureles con frutos rojos simbolizan la autonomía provincial.